Bueno, ya a esta altura buenas noches creo a todos y a todas. También como Joaquín saludar esta instancia. Creo que más allá de los resultados es saludable compartir, discutir, intercambiar. También creo que son tres propuestas que reflejan el existente de sentimientos y de pensamientos de todos los que integramos la Facultad de Psicología. Podrá haber alguien que no se siente identificado, pero en todo caso no presentar una propuesta diferente. Y desde ese lugar el mayor de los respetos a nosotros tres, digamos. Voy a intentar, confieso que cuando vino el desglose de los temas del primer punto, intentaba darle como un orden y en realidad pensé que están en el medio ley de salud mental y ley de reforma orgánica. Entonces voy a empezar por las leyes, por una perspectiva de que, bueno, como posicionamiento personal creo que las leyes en sí son un marco regulatorio que acompañan la evolución social de las sociedades, valga la redundancia, y que por lo tanto ninguna ley, por más que sea ley, debe ser cristalizada y si no es adecuada a las circunstancias y a los contextos debe modificarse. Y es algo dinámico del derecho y de la regulación social y de las sociedades. En particular, en la temática de salud mental, creo que ya cuando uno tiene que empezar a aclarar que determinados temas son temas de derechos humanos, ahí ya estamos en un problema. Si nos alcanzara con los derechos humanos, que es la lógica que debería ser, no deberíamos profundizar en derechos específicos para colectivos que en general no están teniendo voz por algún lugar. Puede ser, en este caso hablamos de salud mental, pero hablamos de los niños, es necesario hacer convenciones para niños y adolescentes, para viejos, que todavía no hay, pero que debe estar por haber dentro de poco, para personas con discapacidad. Y obviamente que creo que esto ya nos dice mucho de las desigualdades y nos dice mucho de las inequidades sociales. Y desde ese lugar creo que, obviamente, el lugar de un colectivo universitario y en particular la psicología en el campo de salud mental tiene que tener una voz clara en ese sentido. Creo que específicamente se han dado las condiciones, se han dado un nuevo impulso desde este nuevo ministerio para la reforma. Por primera vez surge del poder ejecutivo o del nivel ejecutivo la posibilidad de reformar una ley y creo que hay que aprovecharla, tomarla, perseguirla y no largarla. Elaborar una ley va más allá de los principios filosóficos que conlleva la ley. No hay que olvidar que para que una ley sea ejecutable tiene que ser reglamentada y para que sea reglamentada requiere que sea viable su aplicación. Por lo tanto, no solamente la facultad de psicología debería estar vinculándose a los principios de la ley, sino que a todo el proceso. Y, obviamente, transformar unas prácticas en relación a la salud mental implica que el colectivo y que la universidad debe acompañar los recursos profesionales para implicarse en esas nuevas prácticas y en esos nuevos modelos. Las leyes y las modificaciones de las leyes tienen muchas resistencias porque hay muchos intereses y hay muchos poderes en juego. Y no en vano tenemos una ley que desde el 36 no se cambia, la de salud mental, pero también, ojo con la del 49, que es la que nombra al patronato del psicópata y al inspector del psicópata, porque en realidad el inspector del psicópata es el que tiene que velar por los psicópatas y si se modifica la ley de salud mental y no se modifica esa, va a haber igual un inspector del psicópata velando por alguien que no sé quiénes serán, pero en los temas legales hay que tener en cuenta no solo la ley madre, sino todas las que se relacionan en ese proceso. Por algo no se cambia. No hay que ser ingenuos, que no es solo una voluntad política, hay intereses económicos, hay intereses corporativos. Y en ese sentido tampoco debemos ser ingenuos en la reforma de la ley orgánica. Yo creo que no es solamente, creo que nosotros como colectivo deberíamos, por esta misma perspectiva de que las leyes deben adecuarse a las realidades y a los procesos, obviamente para nosotros un componente fundamental es que es lo que se mencionaba, que no tenemos voto, pero no es el único. Y desde ese lugar creo que también, más allá de que ha habido consensos y han habido debates y propuestas, que hay algunos temores a la vez de modificar principios, que se modifiquen algunos que sean neurálgicos para nosotros, como la autonomía, por ejemplo, pero que de otras maneras también no hay que ser ingenuos de que también los poderes a nivel de las facultades dentro de la universidad se modifican. Y eso es algo que lo debemos tener presente y como institución definir de qué manera nos posicionamos en esa transformación. Creo que ha habido un avance en la nueva reforma de modificaciones, que es lo que habilitó el marco regulatorio que se tiene, pero que desde ese lugar avanzar en modificar la ley que implique reformas estructurales, creo que es otro nuevo proceso que incluso está previsto en el plan de trabajo del prorector actual. Pienso que ese proceso se va a iniciar y por lo tanto es un tema para nosotros importante de abordar. Bueno, creo que en alguna medida el posicionamiento o el lugar de la psicología en el CDC, como se dice acá, y la reforma de la ley, creo que debe ser totalmente activo el posicionamiento en el CDC. Y en ese sentido creo que la psicología tiene hoy un reconocimiento dentro de la universidad, ha tenido grandes avances en ese sentido. Creo que hoy es facultad y desde ese lugar nos posicionamos. Y desde ese lugar creo que tiene que seguir avanzando y tiene que promover nuevos desarrollos para posicionarse desde otro lugar. Por lo tanto, creo que el CDC tiene que ser un lugar activo. Muchas veces estamos como desconectados del CDC, por lo menos a mí me pasa que no tengo... O sea, el CDC es como una cosa allá arriba. Y creo que no está incorporado lo que se produce políticamente y las decisiones que se toman a nivel de la universidad como parte de la vida de la facultad. Y en ese sentido creo que, lo voy a ligar ahora, pero capaz que va en otro lado, creo que tiene que haber una fuerte política de comunicación que nos lleve a estar enterados porque la única forma para mí de participar es estar informados como primer paso. Desde ese lugar creo que, obviamente, las tres funciones universitarias, que se confunde articulación de funciones con integralidad, hoy están en jaque el tema de la extensión a partir del nuevo posicionamiento que tiene este rectorado. Creo que la facultad debe ser un lugar, un ámbito que propicie el debate sobre la extensión. Evidentemente, si bien la facultad es nueva, la extensión es nueva en la curricularización. Nosotros siempre hicimos extensión, pero como una cuestión natural, como algo que la psicología interviene en el medio social por naturaleza. Pero otra cosa es curricularizar, definir qué es la extensión y cómo se integra y se valora de la misma manera que las otras funciones. Por lo tanto, creo que hay un debate central en este momento, que debemos tener un relacionamiento muy directo a nivel central, tanto con la sectorial como con la red. Y desde ese lugar, creo que si bien han habido debates acá, que la propia facultad debería promoverlo. El relacionamiento con la sociedad civil y con el contexto, yo lo planteo en algunas partes. Creo que hemos estado un poco endogámicos en este proceso de transformación, mirándonos en el plan, mirándonos en la formación docente. y que si bien se ha mejorado en el vínculo y ahí lo denotan los convenios existentes, creo que debemos tener otra presencia, no solamente desde el área de salud, sino en el área social. También la facultad creo que no puede desconocer que tiene como esa doble mirada como sector perteneciente al sector salud, pero también tiene mucha práctica y enseñanza en el sector social. Por lo tanto, creo que tenemos que tener una mayor presencia. El relacionamiento con la sociedad civil, obviamente, es parte del quehacer y de las prácticas cotidianas, en alguna medida. Creo que cuando intentamos formalizar las cuestiones, cuando intentamos formalizar los vínculos para las intervenciones o para las investigaciones, aquello que hacemos con la sociedad civil lo tratamos de institucionalizar a través de convenios o con el Ministerio de Desarrollo Social o a través de... Pero siempre estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil. Creo que, obviamente, por todo lo dicho, porque tengo que redondear, evidentemente creo que la facultad tiene un buen posicionamiento pero debería tener un mayor respaldo institucional a aquellos que ejercen la psicología en las instituciones, tanto públicas como privadas. Gracias. 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 Gracias.